Entérate. El nuevo calendario escolar 2019-2020 será de 190 días, dejando atrás el esquema de dos calendarios opcionales. Gracias a la negociación del CENTE, habrá 10 días más de receso sin afectar planes de estudio. Así, los trabajadores de la educación contarán con más tiempo para sus familias y preparar sus actividades pedagógicas. El curso inicia el 26 de agosto del 2019 y concluye el 6 de julio del 2020. En ese lapso, habrá dos periodos vacacionales, del 23 de diciembre al 7 de enero y del 6 al 17 de abril. Mientras las sesiones de consejo técnico escolar serán este año. Y para el 2020. Por último, estas son las fechas de suspensión oficial. Corre la voz, comparte y da retweet para que más y más estén enterados. Nuevo calendario escolar 2019-2020. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo. wellaNASA COMPARSE IA IA